Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que para este capítulo 3 se enredó 4 elementos cuarta temporada. En el capítulo anterior el equipo agua no pudo defender su elemento, se lo arrebató el equipo fuego. Todas las estrategias son válidas para convertirse en el maestro de los cuatro elementos. Fuego le dio la oportunidad a agua que mandaran ellos mismos a un compañero al desguasadero y decidieron mandar a Andrea. Andrea y Miguel están en el desguasadero. Adrián les comenta a los equipos que fuego tiene que defender su elemento de aire, agua y tierra. Seguidamente tierra, agua y fuego lucharon por rondas en una gran pista de fuego. Para ganar la prueba se requirió agilidad, fuerza y trabajo en equipo. Los ganadores de esta primera ronda fueron tierra y agua. Luego los dos equipos tierra y agua se enfrentaron en una gran pista de fuego con muchos obstáculos. Los ganadores fueron el equipo tierra. Entonces fuego y tierra se enfrentaron a muerte ya que fuego no quería dejarse arrebatar su elemento. Los ganadores fueron el equipo fuego nuevamente. Está arrasando este ciclo.